Punto Info, la universidad es noticia. Inteligencia de Mercado y Negocios, trascendiendo laboratorio. Es un taller que está principalmente dirigido a investigadores y a docentes de acá, de la facultad y de toda la universidad. Y viene un especialista que es Nancy Pérez, que trabaja actualmente en el Ministerio de Educación, Cultura e Innovación de Nación. Es especialista en Inteligencia de Negocios, de hace más de 10 años que está trabajando en la temática. El objetivo que tenemos con este taller es poder comunicarles a los investigadores, brindarles herramientas en realidad a los investigadores, para la búsqueda de información de negocios. Cuando están recién comenzando una línea de investigación o de desarrollo, pueden utilizar estas herramientas para buscar información del mercado, del contexto. O también cuando ya tienen un resultado, un desarrollo, poder direccionar hacia dónde puede ir en el mercado este desarrollo. Es un taller teórico práctico, donde se brindarán herramientas concretas de qué bases de datos se pueden utilizar, de manera gratuita y libre, para buscar información y cómo analizar esa información de mercado para que sea de valor para la toma de decisiones. Es el próximo jueves 15 de agosto, acá en la facultad. La entrada es libre y gratuita, pero sí se necesita una inscripción previa. En que, bueno, pueden encontrar más información, tanto en la página web de la facultad, como en las redes sociales. Así que ahí, bueno, pueden encontrar el link para inscribirse y más información del taller. Más info en www.unl.edu.ar